Buenos días. En primer lugar, quiero transmitir un mensaje de solidaridad por parte del Gobierno regional a todos los trabajadores y a la empresa de Cascajares por el incendio sucedido durante esta noche. Hoy conocemos los datos de la encuesta de población activa del cuarto trimestre de 2022. Queremos insistir en que estos son los datos oficiales que publica el INE, a pesar de la insistencia de los sindicatos en poner el acento en los datos de paro registrado que conoceremos la próxima semana. Empezamos con el número de activos, que asciende a 1.112.600, es decir, 10.100 personas más que en el mismo trimestre de 2021, en consonancia con el crecimiento que se produce a nivel nacional. Este es el mejor dato interanual de los últimos tres años y se refleja en el incremento del número de ocupados y, además, en un significativo descenso del número de parados. En cuanto a los ocupados, alcanzamos la cifra de 1.014.300, lo que supone un incremento interanual del 2,6, es decir, 25.700 ocupados más que el año anterior, lo que consolida las cifras por encima del millón de ocupados de forma consistente. El mejor dato de los últimos seis años. El incremento de ocupados en Castilla y León duplica el dato nacional, que únicamente crece en un 1,38%. En cuanto a la cifra de paro, continúa por debajo de los 100.000 parados, situándose en 98.300 personas, lo que supone un descenso de 1.600 respecto del trimestre anterior, un 1,62% menos. Sin embargo, en España se produce un aumento respecto del trimestre anterior en 43.800 personas, lo que supone un incremento del 1,47. En términos interanuales, el descenso de paro es de 15.600 personas, es decir, un 13,69% menos que en 2021. Muy buenos datos en comparación con el descenso a nivel nacional, que únicamente es de un 2,5%. Así, la tasa de paro desciende al 8,83, lo que supone 1,5 puntos menos que el año anterior en el mismo trimestre. De nuevo, mejor dato que a nivel nacional, que desciende solamente medio punto. Este dato es el quinto mejor de los últimos 20 años. El comportamiento en las provincias es heterogéneo entre todas las provincias, ya que desciende el paro en cinco de ellas, Ávila, León, Salamanca, Segovia y Soria. Estos datos nos demuestran que el mercado laboral tiene capacidad de absorción de la incorporación de nuevos activos. Sin embargo, la próxima semana conoceremos los datos de paro registrado, en los que históricamente, en el mes de enero, se produce un incremento de demandantes de empleo, tanto a nivel nacional como a nivel regional. Este año puede asociarse, además, a la situación coyuntural económica de cambio de ciclo que aventuran las agencias nacionales e internacionales. En esos datos que facilitaremos la próxima semana, veremos si el Gobierno de España cumple y facilita el número de contratos de fijos discontinuos, tal y como ha comprometido recientemente, y que vienen alterando mes a mes los datos de paro registrado en el marco del Sistema Nacional de Empleo, así como venimos manifestando reiteradamente junto con otras comunidades autónomas. Muchas gracias. 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 Gracias.